Los empresarios jóvenes participaron de una jornada de FEGEVA en la ciudad de Tandil. Nosotros conversamos con Julio Bianchi, él representó a Cafamar en este encuentro y así nos describió y nos contó lo que sucedió. Bueno, nos juntamos más de 50 jóvenes en la ciudad de Tandil con motivo del retiro dirigencial que organiza la FEGEVA, que es la Federación Económica de Buenos Aires. Y bueno, nos pasaron, fue un encuentro donde estuvimos capacitándonos dirigencialmente. Estuvimos dos jornadas muy exhaustivas de capacitación teórico-práctica y bueno, pudimos escuchar la palabra de dirigentes antiguos que nos contaron cómo fue en su momento, la lucha que tuvieron en el contexto político y social que estuvieron en su gestión y cómo defendieron las pymes de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo trabajan los jóvenes empresarios de cara al futuro? Trabajamos, bueno, acá reuniéndonos en USIP, en las distintas cámaras, en Cafamar Joven, en la Unión de Comercio, juntándonos, hablando de los problemas que tenemos y cómo podemos solucionarnos uniéndonos. ¿Cuál es la trayectoria, si se quiere, que luego se puede trasladar por conocimiento de esto que vos decías, gente que ya tiene años que da a conocer su testimonio y luego ustedes cómo lo pueden aplicar? Y lo que notamos nosotros, lo que escuchamos, es que se defiende mucho al comercio minorista, que es el sector que más empleo genera y bueno, se defiende con un accidentes, porque no hay muchas instituciones que defiendan el sector pyme, como son las cámaras.